Las últimas deportaciones en Carolina del Norte son una muestra de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está literalmente pisándole los talones a inmigrantes indocumentados con orden de deportación. Para muchos no existe una segunda oportunidad. Las autoridades no dan tregua y como nos dice Galo Arellano, algunos inmigrantes terminan tras las rejas cuando menos lo imaginan. Da la impresión de que el Servicio de Inmigración está vigilando a los inmigrantes que viven sin documentos en Estados Unidos para arrestarlos justo apenas los encuentran en la vía pública. En Carolina del Norte, el sobrino de Moisés Salmerón salió de su casa como todas las madrugadas para trabajar. Los agentes los sorprendieron y lo arrestaron. No nos dan tiempo de apelar, de pelear el caso, alguna cosa de nada. Simplemente están ellos determinados en perseguir a estos muchachos. Los familiares de Oscar Hernández de apenas 19 años de edad también dicen estar sufriendo desde que se enteraron que su ser querido fue detenido para ser enviado de vuelta a El Salvador. Lo siguieron como unas dos millas, ahí lo interceptaron y lo pararon. Yo le regresé la llamada para atrás a él para decirle que lo iban siguiendo y que pasaba. Ya no me contestó el teléfono. Desesperado asegura que salió a buscarlo y descubrió que el automóvil de su hijo fue dejado frente a un supermercado en la ciudad de Charlotte. Cuando llamó a la policía le confirmaron que fue detenido debido a que tenía una orden de deportación. Lo hicieron perseguido como un delincuente. Ella no es un delincuente. En la ciudad de Durham también se repiten estas historias de separación familiar. Wilding Guillén de 19 años pretendió ir al colegio, pero al salir de su casa fue arrestado. Lo agarraron por detrás y lo enchacharon. Fue todo y vino él, se le estiró al suelo. Su familia proveniente de Honduras sostiene que su hijo escapó de las pandillas y ahora que lo deportarán podría enfrentar nuevamente a estos delincuentes. Los pandilleros pues lo obligaban a él que ingresara a las pandillas y como él es un joven apartado de todos los vicios, él mejor pidió que sus papás los trajeran para acá. Estas detenciones han causado temor en Carolina del Norte. La mayoría de los jóvenes arrestados en ambas ciudades llegaron a Estados Unidos después de mayo de 2014. Nunca le he pedido nada al gobierno, nunca le he pedido estampilla, no le he pedido Mary Kay, no le he pedido nada. Con el sudor de mi frente yo los he sacado adelante a ellos porque ahora no me dan la oportunidad de tenerlos conmigo. Para que tengan una idea, solo en la ciudad de Charlotte, 586 jóvenes centroamericanos quienes llegaron al país entre enero y mayo de 2014 tienen una orden de deportación. Y como sus casos ya han sido juzgados con una orden final, sus familiares por más abogados que tengan ya es muy poco lo que pueden hacer para que se queden en los Estados Unidos. Seguimos contigo. Gracias.